Seguimos presentando la colección de temporada de Rafinata, que en este mes de diciembre, en días muy puntuales, hay promociones. Diciembre es un mes asociado a fiestas y reuniones, y así lo entiende la responsable de este espacio de moda, que propone una fiesta de precios para el viernes 9 y el sábado 10 de diciembre, que consisten en bonificaciones del 50%, exclusivamente para compras de contado efectivo. Una linda oportunidad para llevar, por ejemplo, este vestido corto de seda, en tonalidad azul noche, con estampas de corazones intensos. El accesorio de tendencias bohemias es una buena elección. ¿Qué le parece este conjunto de pantalón de tiro alto de denim de verano de corte Oxford, que se armó con la camisola blanca de corte imperio lastizado, que amalgama texturas de algodón labrado, puntillas de algodón y bambula? Las imágenes muestran a Luna Bernardes, luciendo un vestido muy sexy que le describimos en detalle. Falda bien armada, cortada en doble capa de microtool, y bustier de encaje y paillettes, en una linda composición de negro y blanco. La amplitud del escote permite lucir el accesorio de moda. En la pasada final vemos a Mabel Bernardes, desfilando una creación muy femenina, en tonalidad verde-acqua, textura de encaje de algodón que se combina con un escote muy lindo y sensual. Le recordamos que la fiesta de precios, de los días 9 y 10 de diciembre, con 50% de descuento, es exclusivamente para compras de contado efectivo. Dentro del abanico de posibilidades, continúan las tres cuotas con todas las tarjetas y ahora 12, jueves, viernes y sábado.